Broma en la estación Ahora que te vi Me acordé de vos Ahora que te vi Es un rato de amor Ahora que te vi En tu mente yo Ahora que te vi Es un secreto Más grande que otros Un amuleto Que me aleja un poco Es muy importante Es muy importante Que lo sepas Porque es Broma en la estación Ahora que te vi Veo, veo, veo yo Que ahora que te vi Es un secreto Más grande que otros Es un amuleto Que me aleja un poco Es muy importante Que lo sepas Porque es Nada Es todo lo que espero Nada Ser práctica Enero y Navidad Tan pronto como puedo En claridad Tan loca como puedo Es un reflejo Más grande que otros Es un amuleto Es un amuleto Que me pesa un poco Es muy importante Es muy importante Que lo sepas Porque es Nada Es todo lo que espero Nada Ser práctica Enero y Navidad Tan pronto como puedo En claridad Tan loca como puedo Nada Es todo lo que espero Nada Nada Ser práctica Enero y Navidad Tan pronto como puedo En claridad Tan loca como puedo No 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 Nada Jesús ffic Please Nos 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 ¡Oh, oh, oh! 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 Vale, ya está. ¡Oh, oh! ¡Vamos! Gracias por ver el video.